Girardota está 100% comprometido con la defensa del medio ambiente. Por esto, el legado que va a dejar la Administración de Vladimir Jaramillo es que a través del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que va a recibir una revisión extraordinaria por el Consejo Municipal, se impida o por lo menos se limita la llegada de empresas contaminantes a suelo de Girardota. Aunque la empresa es vital para el desarrollo económico de los girardotanos, pues por impuesto de industria y comercio ingresan 17 mil millones de pesos, el alcalde advirtió que si no se comprometen a ser amigables con el medio ambiente, deberán salir porque primará la vida y la salud por encima del interés económico. Estamos concentrados en buscar esa normatividad, en buscar esa doctrina, en buscar esos argumentos desde la academia y desde las normas para poder nosotros prohibir que a Girardota lleguen empresas, especialmente la petroquímica, y que a Girardota lleguen empresas que tengan esas calderas y esas chimeneas que afectan tanto la capa de ozono. Girardota espera incorporar un plan de abandono a la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual busca una disposición para que las empresas que sean contaminantes abandonen el suelo girardotano. El alcalde Vladimir Jaramillo explicó que la idea es que las empresas tengan un tiempo determinado para que se acomoden a las leyes ambientales y se adapten a nuevas tecnologías que les permita continuar en su elogira.